pues la realidad es que esto del joy of giving la alegría de dar para mí ha sido una herramienta que ha transformado mis relaciones en el entorno laboral y profesional que es muy interesante y también en mi entorno familiar y me pongo a buscar como loca a ver si ha habido alguien que ha estudiado sobre esto y ha estudiado mucha gente no la primera que encontré en el 2008 fue elisabeth dan que escribió un libro diciendo que dar genera felicidad y entonces me lo empollé muchísimo pero he visto a lo largo de los años que hay más gente que ha dado validez y rigor académico y estadístico a que verdaderamente el ser humano está preparado para dar no y es que tengo este libro que me encanta y os lo quería recomendar que se llama humankind que lo que viene a explicarnos es que la evolución de la humanidad respecto a otras especies viene principalmente de la empatía y de la capacidad de unos reflejarnos en otros y de vernos de manera homogénea como personas